Bienvenidos, hermanos, al servicio de español aquí en College Mennonite. Bienvenidos a cada uno de ustedes, los que nos observan por las redes sociales. Voy a estar leyendo el Salmo 150. Si usted tiene en su Biblia, también me pueden acompañar. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alabenlo en su poderoso cielo. Alabenlo por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. Alabenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero. Alabenlo con la lira y el arpa. Alabenlo con panderas y danza. Alabenlo con instrumento de cuerda y con flauta. Alabenlo con el sonido de los simbalos. Alabenlo con simbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respira, cante alabanza al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, la gloria. Padre eterno, te damos gracias por este día. Bendecimos tu santo nombre. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida en este servicio. Toma tu control de nuestro corazón, de este servicio. Y prepara nuestro corazón para la alabanza y para la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos cada uno que está aquí con nosotros. Bendecimos a aquellos que también están en el camino para acá. Y a aquellos que no pudieron venir, también, Señor, lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, te amamos y te queremos. Toda esta palabra es para ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a darle gloria, vamos a darle honra. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios de reyes, asombroso, incomparable. Y eres increíble, todo poderoso, grande, es increíble. No existe a las niñezas, Cristo en Santa Vesta. Oh, 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 oh You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty strong and you are so amazing God, I miss you could be to Jesus, you are so amazing God, you are almighty strong and you are so amazing God, I miss you could be to Jesus, we live too high Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jesus, you're amazing Never-ending My God, only you, only you Jesus, you're amazing Never-ending My God, only you, only you Eres increíble Impicible Mido solo tú, solo tú Eres increíble Impicible Mido solo tú, solo tú Eres increíble Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste las líneas En la escritura de Santa Oh, 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 oh Y Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Y Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Tú eres increíble Invencible Y yo, solo tú, solo tú Cuanto saben que nuestro Dios es increíble Para Él nada es imposible Todo es posible para nosotros también Los que creemos en el Señor, ¿sí? Por ti todo lo puedo Todo es posible Mildes fuerzas Mildes fuerzas con menas Nada es imposible Por ti Mis ojos se abren Mildes fuerzas con menas Nada es imposible Por ti No viviré por lo que veo No viviré por lo que sé No viviré por lo que sé No sé quién aquí contigo está No sé qué Tú eres grande No Por ti Todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza es una mena Nada es imposible Por ti Mis ojos se abren De nada, solo de nada Y me voy a ir en el poder Nada es imposible No, 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 no No, 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 no I'm not gonna live by what I need Deep down here Know that you're here with me I know that you can do anything To you, I can do anything I can do all things Cause the truth gives me strength Nothing is impossible Do you blind as a roadway Strongholds are broken I am there to make my face I think it's impossible I believe, I believe 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 Nada es imposible, por ti solo se abre Nenas son rojas, y yo viviré por ti Nada es imposible, me voy a decir Me voy a decir, me voy a decir, Cristo Me voy a decir, me voy a decir Me voy a decir, me voy a decir, Cristo ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos saben que con Él todo es posible? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Como que, eh, sí A ver, ¿cuántos creen que Dios es fiel? ¿Sabe que los latinos somos embusteros en la iglesia? Nos hacemos los calladitos Yo me he convivido con varios de ustedes también acá Y no son tan calladitos ¿Sí? A ver, digan un fuerte amén Así, como que si estuviéramos en fiesta Porque es una celebración a nuestro Dios, ¿sí? ¿Cuántos creen que Él es fiel? Señor, eres fiel Misericordia eterna Misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Gente Gente de toda Tengo hay nación De generación A generación Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Eres Señor Tu eres tío And again You are good and your mercy endureth forever Lord, you are good and your mercy endureth forever People from every nation and time From generation to generation We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you Who you are We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you For who you are You are good Yes, you are, yes, you are, yes, you are So good, so good You are, yes, you are, yes, you are You are good all the time All the time You are good You are good all the time All the time You are good Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel Eres fiel y tu misericordia eterna Señor Eres fiel y tu misericordia eterna Señor Eres fiel, siempre fiel y tu misericordia eterna Señor Eres fiel, siempre fiel y tu misericordia eterna Vente de toda lengua y nación De generación a generación De moramos hoy, aleluya, aleluya De moramos hoy, eres Señor De moramos hoy, aleluya, aleluya De moramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya De moramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya De moramos hoy, eres Señor Eres Señor, eres Señor Tú eres fiel Aleluya, así es Dios es fiel mi hermano So, deseen un saludo, abrazo a cada uno de ustedes Dando la bienvenida al servicio de hoy Saludense Good morning Good morning Good morning Amén, otra vez más, bienvenido Hermanos y hermanas, ahorita vamos a estar orando por las ofrendas y los diezmos Para regresar un poco de lo que Dios nos ha dado a nosotros Acompáñame en esta oración Padre la gloria, Padre eterno, te damos gracias Señor por los diezmos y las ofrendas Padre, bendecimos cada hermano y hermano que van a darte ofrenda en esta tarde Señor Damos gracias por todo Señor lo que tú nos has dado Señor Y venimos ante ti Señor entregándote un poco de lo que tú nos has dado Señor Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y es mi delicia estar en tu casa Te alabamos y te alabamos y te alabamos y te alabamos Tu gloria Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Tu juego Permanecer Toda mi vida Aquí Póngase de pico a nosotros Gustar un momento De tu sonrisa Vale más que un tesoro Más que una vida Dichosos de alabar Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Deseo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruedo Con el amanecer Con el amanecer Toda mi vida Yo soy el que tiene en ti Su fortaleza Y en medio de la aflicción Y en medio de la aflicción Renueva sus fuerzas Renueva sus fuerzas en ti En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas en ti Renueva sus fuerzas en ti En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas en ti En medio de la aflicción En medio de la aflicción En medio de la aflicción Y no me busco, me ruego, me amanece toda mi vida aquí Toda mi vida aquí Toda mi vida aquí Enhelo, deseo, me muero Por estar contigo, te busco Hoy ruego, permanece toda mi vida Anhelo, deseo, me muero Por estar contigo, te busco Hoy ruego, permanece toda mi vida aquí ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a nuestro Rey? ¿Sabe lo lindo de Dios? Es que Dios siempre está aquí Dios nunca nos deja Dios nunca nos abandona Todos pueden irse, todos pueden abandonarnos Amado descendió Se quedó Conmigo para ser No importando lo que soy Me abrazó Visto de mí su habitación Él está aquí Mi amado Él está aquí Nunca lo dejaré Él está aquí Mi amado Él está aquí Nunca lo dejaré Nunca lo dejaré Él está aquí Nunca lo dejaré Su dulce presencia Él está aquí Dios está aquí Dios está aquí Su dulce presencia está aquí Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi único rey Amado de su Dios Se quedó conmigo para siempre No importa lo que soy Me abrazó, besó de mí su habitación Él está aquí Mi amado, Él está aquí Nunca lo dejaré ir Él está aquí Mi amado, Él está aquí Nunca lo dejaré ir Él está aquí Su dulce presencia está aquí Mi salvador, mi salvador Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi único rey Dios está aquí Dios está aquí Mi salvador, mi salvador Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi único rey Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Mi salvador, mi salvador Mi salvador, mi gran amor Mi gran amor Mi padre, mi único rey Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí ¡Qué lindo es sentir que Dios está con nosotros! Y aunque no lo veamos, ¿verdad? Con nuestros ojos carnales podemos sentir su presencia y lo podemos ver a través de los hechos de otras personas. También lo podemos ver a través de la naturaleza y la grandeza que hay en ella. Vamos a orar por las peticiones. Yo sé que cada uno de nosotros tiene algo delante de Dios por lo cual quiere que Dios les responda. Alguna petición, alguna necesidad, algún familiar enfermo, vamos a presentárselo a Dios en esta mañana. Oremos juntos. Señor y Padre Celestial, En esta mañana, una vez nos presentamos delante de Ti. Una vez más, Dios mío. Llegamos delante de Ti confiado y confiada de que Tú escuchas, de que Tú ves, de que Tú sientes, de que Tú estás mirando sobre Tu creación y conociendo cuáles son las necesidades, Señor, que hay en ella. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros que estamos en este lugar y aún los que no pudieron llegar en esta mañana. Te agradezco, Señor, por los que se unen a nosotros a través de la red, a través de la radio, Señor, aquellos que están escuchando de tierras lejanas. Te agradezco, Señor, por las vidas de ellos. Señor, en esta mañana te pido por las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Sabes que algunos de nosotros llegamos a este lugar, Señor, con tanta necesidad. Dejamos nuestros países, vendemos nuestros bienes, dejamos nuestros familiares, las personas que tanto amamos, buscando un mejor bienestar. Te pido, Señor, que Tú proveas para cada uno. Te pido, Dios mío, que Tú también estés atento a los familiares que nosotros tenemos, Señor, aquí y allá que están en condiciones delicadas de salud. Te pido, Señor, Tú que eres el Dios de los milagros, el Dios de las proezas, que hagas maravillas. Te pedimos, oh Dios, que Tú no ceses de escuchar los deseos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Te pedimos, oh Dios, que Tú, Señor, proveas el pan de cada día para nuestros familiares. También te pedimos, Señor, por aquellos que vienen en camino hacia aquí, que Tú los cuides y los traigas con bien, Señor, que Tú los protejas. Señor, te pedimos por nuestros hijos, que Tú los levantes a ellos, que Tú los dotes a ellos con sabiduría, para que ellos puedan ser, Señor, y alcanzar los sueños que ellos tienen y los sueños que nosotros tenemos para ellos. Y sobre todo, Señor, que ellos alcancen el propósito que Tú tienes para cada uno de ellos. Te pido, Señor, por todas esas peticiones, Señor, que nosotros guardamos en nuestros corazones, que, Señor, no hablamos, pero están ahí. Y te pido, Señor, que también escuches y respondan a las peticiones, Señor, que hablamos, las que hacemos notoria. No ceses, Señor, en escucharnos. En el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amados? Bendito sea el Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Les quiero presentar a uno de los jóvenes. Él está lejos de su pueblo y de su gente. Pablo. Pablo es estudiante aquí en la universidad. Él es de Argentina. Este es su primer año de estudio acá. Llegaste en diciembre, ¿verdad, Pablo? Si lo ves por ahí, salúdalo. Bendito sea Dios. Él está por acá solo. Pero ahora ustedes son su familia. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Señor, en este día, Madeline y yo vamos a compartir. Le damos la bienvenida también a la familia leal. ¿Sí? Gracias por estar con nosotros. Y todos los que estén aquí, tal vez, por primera vez. Bienvenidos. Amén. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Se ven? Ah, ok. Tenemos dos ayudantes hoy. Durante este mes hemos estado hablando sobre el tema del amor y la amistad. La semana pasada, me enfoqué más sobre la amistad. Y dos puntos que quise, quise, no sé si lo logré, para que pensemos en ello. Hoy, ¿qué clase de amigos soy? ¿Sí? ¿Y qué tipo de amigos o amigas tenemos? ¿Estamos? Hoy, quiero hablar sobre el amor. Y pensando en esto, yo no soy el primero de pensar en esto, ¿verdad? Pienso en los filósofos. Esas personas allá en Grecia y en Europa que se sentaban a hablar de diferentes temas. Y, como decía, a mi papá le daban cinco patas al gato. ¿No? Que buscaban por diferentes lugares. O sea, la encontraban. O le encontraban cinco patas al gato. Yeah. So, esto no es un tema nuevo. Los filósofos llegaron a sus conclusiones. Entonces, tenemos los científicos. Y los científicos, pues, también se metieron en este tema a través de las edades. Y ellos también llegan a sus conclusiones. Pero hoy, estamos nosotros acá. Y cada persona aquí, y los que nos están viendo y escuchando, han llegado a sus conclusiones. Porque cada generación tiene que llegar a su conclusión. ¿Qué es el amor? También tenemos los Hollywood que interpretan este tema. Los que crean películas. Los que crean películas. Los que escriben libros. Los que escriben libros. Novelas. ¿Verdad? Los artistas que cantan. Que muchas canciones que interpretan este tema de amor. Y hay muchas canciones sobre amor bueno. Amor abusivo. Amor duro. Difícil de amar. Difícil de amar. ¿Por qué tú me miraste a mí cuando dijiste eso? ¡Hey! Él es fácil. So, ya ustedes me van entendiendo, ¿verdad? Esto de amar. Quiero comenzar diciendo. Bueno, ya comencé, ¿no? Amar es ponerte en una posición vulnerable. Cuando vos decide amar, tienes que entender que puede sufrir dolor. Que vas a sufrir dolor. Amar es una entrega. Amar es una entrega. Es una entrega. Madeline ya se fue profundo. So, tenemos todas estas personas que dicen mucho, que interpretan, que definen. Pero entonces hoy yo quiero que nosotros le demos oportunidad a Dios. Que Dios, el autor del amor, si alguien ha sufrido por amar, es Dios. ¿Está conmigo? Ahora, ahorita la hermana Madeline vale el té en los versos. Nosotros amamos y esperamos que seamos amados. So, damos y esperamos recibir. ¿Está conmigo? Amamos a nuestros hijos y hijas y esperamos de ellos. Es como que un deber. Tú me tienes que amar porque yo soy tu padre y yo te traje al mundo. ¡Ey, cuidado y te saco si quiero! ¿Han escuchado eso? Claro, claro que lo hemos escuchado. Esperamos un respeto. Esperamos, sí. Sí, esperamos un respeto de ellos, que hagan lo que nosotros les pedimos. Eso es así. Ahora, pero imagínate amar y tú sabes que no te van a amar para atrás. Esa es la postura de Dios. Él ama sabiendo que la persona que Él ama nunca lo ama para atrás. ¿Has pensado en eso? Bueno, quiero que pienses en eso. Ese que ama de esa manera es el que nos deja escrito esto. Él define amor. Primera de Corintios, capítulo 13, de los versos 4 al 8. Así dice la palabra del Señor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rincón. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado, y el del conocimiento desaparecerá. ¡Wow! ¡Qué definición! ¿No es cierto? Esta definición es heavy. Yo no conozco ese tipo de amor. Yo nunca lo he ejercitado. El primer desafío, y yo sé que esto no debe ser, ¿verdad? El pastor está diciendo esto, pero es tan humano como usted. Yo he pensado en este tipo de amor, y yo he pensado, yo llego a la conclusión siguiente. El día que yo aprenda a amar así, nunca más voy a juzgar. Nunca más voy a tener preferencia. Nunca más voy a pasar una palabra de condena a una persona. Nunca más. Pero mientras voy a lo que yo espero, que voy a llegar algún día, Dios me va a liberar de todo esto, lo que soy. Vamos a analizar el verso. ¿Ya? Lo primero que me llama a mí la atención, Madeline, y ustedes, es que el verso 4 nos define lo que el amor es. Inicia diciéndonos lo que es. Y lo que no es. Ahorita vamos a entrar en eso, pero empieza con lo que es. Lo primero que nos dice es, sufrido. ¿No es interesante, no te parece interesante o curioso, que definiendo el amor, la primera palabra que nos presenta es que he sufrido? Yo pensaría que el hecho de amar es estar en un, no sé, en un éxtasis, en un nirvana. Llegué al cielo, mucho amor, y amor, y estoy lleno de amor, y doy amor, y recibo amor. Pero Dios dice que el amor es sufrido. ¿Qué tú crees de eso? Y en la mía dice, en mi traducción dice que es paciente, porque el traductor usa las dos palabras en dos diferentes versiones. Porque a veces para tener paciencia, ¿verdad? Se sufre para tener paciencia. Y yo he pensado que los que podemos entender un poco de este amor de Dios sobre nosotros somos los padres, ¿verdad? Y las mamás. ¿Cuántas mamás hay que tienen hijos adultos? Levanten sus manos. Han sufrido. Bastante, ¿verdad? Ha sido un poco difícil cuando los niños pasan por etapas. Y los padres, yo relaciono el amor de Dios y lo que está diciendo Dios aquí sobre el amor, a ser padre, a ser madre. Porque ya cuando uno tiene un bebé, que es una criatura que tiene su propio carácter, su propia personalidad, y uno piensa, esta criatura sale de mí, va a ser como nosotros dos, va a tener las mismas características, y va desarrollándose esta criatura y empieza como, en inglés se dice a test, como a probar a uno en ciertas cosas, ya como que uno se tiene que revestir de algo de especial, ¿verdad? Y a veces, yo a veces sentía que yo sufría por no pegarle un larguetazo a uno de mis muchachos, porque se me hacía tan difícil a veces decirle y decirle y decirle lo mismo vez tras vez, para el bien, para el bien. Y como que no escuchaban. Y esa es parte de ese carácter que es muy diferente al mío, muy diferente al de David, y es el carácter de cada uno que somos criaturas de Dios, que tenemos un carácter diferente al de nuestro Padre Celestial. Eso es así. Y para amar ese carácter que está dentro de esa persona que le llamamos humano, hay que tener, ¿qué? Paciencia. Dígalo conmigo. Paciencia. Paciencia. Si vamos a amar, nos tenemos que revestir de paciencia, porque vamos a sufrir. Pasamos y dice, el sufrido es benigno, el amor ahora nos entra en lo que no es. Primero nos dice lo que es, y ahora empieza a definir y decir, no es esto. Solo, solo vamos a mirar este asunto. El amor no tiene envidia. ¡Wow! Debemos definir la palabra envidia. ¿Ya? ¿Tú crees que queremos hacer eso? ¡Ay, mi amor! ¡Envidia! ¿Qué es envidia? Envidia es desear lo que otra persona tiene, ¿verdad? Eso es así. Para nosotros mismos. La palabra también envidia implica no solamente desear lo que la otra persona quiere, sino que ese deseo llega a un punto que empieza a dominar tus pensamientos y tus emociones. Es un control que como que viene a apoderarse de ti, de vos. La Biblia nos está diciendo a nosotros que el amor no es eso. ¿Qué más? Ni jactancioso. Ni jactancioso. ¡Ay, yo soy el mejor cantante aquí! ¡Ay, si usted me escucha cantar hasta Los Ángeles! ¡Ay! Se babean. Entendemos jactancioso, ¿no? So, el amor no es envidia, el amor no es jactancioso. Los boricuas decimos que no se las echa. ¿Han escuchado eso? Sí, lo dicen ustedes también, que no se las echa. Sería el idioma de nosotros hoy día. Así es. Que no se las echa. Sí. Oye, ¿cómo uno ama a alguien así, que siempre se la está echando? Con mucha paciencia. Ahí está. Ahí está, con mucha paciencia. Mi gente, esto de la iglesia es algo curioso, ¿eh? Lo hemos pensado, lo hemos platicado, ¿verdad? Esto de iglesia, de comunidad. Es aquí, en comunidad, que nosotros en verdad aprendemos a amar. Porque ahorita hablamos de amar hijo, amar papá, amar mamá, etc., etc., que son nuestra gente, que tienen nuestra sangre, o nosotros tenemos su sangre, qué sé yo. Pero, amar a alguien que no es de tu tierra, que no es de tu apellido, que no habla como vos, que no come lo que a usted le gusta comer, que viene de otra parte del mundo, que piensa muy diferente que usted, se hace un poco más exigente el amar a esa persona. Que tal vez no tenga el mismo nivel de educación, o tal vez el mismo color de piel que tenemos nosotros. Por eso que yo creo que una de las razones por la cual le gusta este asunto de iglesia, es porque la iglesia se supone que se compone de una comunidad grande y muy variada. Y es ahí a donde tenemos la oportunidad de ejercer estas características. ¿Está conmigo? La intención de Dios, amados, es amar. Él hizo la creación, ¿verdad? Y nos hizo, mira alrededor, somos iguales, somos todos del mismo color, tenemos el mismo acento. Aunque hablamos español, hablamos diferente, ¿verdad? Esto de comunidad es algo bien interesante en la mente de Dios, porque Dios trae a personas de diferentes lugares y nos ama, ¿verdad? Porque somos su creación, porque somos su creación, y nos une a nosotros, mira a su alrededor, para que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y practiquemos ciertas cosas. Eso es así. Oye, esto, voy a decir algo, va a caer pesado al principio, pero... Dios ama a Trump. Y a mí se me hace difícil. Dios ama a Maduro. No. Es una excepción. Somebody said that God doesn't love Maduro. That's the only exception. Es su creación Que pensar en eso Uno dice wow No puede ser No ese no Ese si que se pasó de la raya No es cierto Y por eso es que yo digo Que este amor de Dios Yo no lo conozco todavía En otras palabras No es que no lo conozco personalmente Pero vivir y amar de esa manera Para mí Es algo demasiado de alto Casi inalcanzable Pero es a eso A donde Dios Llama al que lo sigue Es a eso Que es un gran desafío ¿No? ¿No te parece? Bien Vamos a seguir para terminar ¿No? Porque No es actancioso No se embanece No hace nada Indebido O con rudeza O con rudeza Me gusta esa palabra Lo indebido Ahora No alce su mano Pero lo puede confesar En su alma ¿Ok? ¿Alguna vez Ha hecho usted Algo indebido? Yo a ti no te hago Nada indebido Que es la mano No confiese No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita Y cuando yo leo estos versos Yo como que siento Que me están quitando derechos Porque a veces yo siento Que yo ¿Yo me irrito contigo? No, no puede ser Yo soy una maravilla ¿Con quién tú vives? ¿Con quién tú vives? O tú me irritas a mí Yo sé que cuando estaba embarazada Esta mujer Con el primer bebé Mira mi gente Yo no hacía nada Yo venía en mi van Y voy entrando Manejando Llegando Y ya esta está Brava conmigo Y entonces Tú sabes lo que yo hacía Lo confieso Para irritarla ¿Vieron? Había la ancianita ¿Te recuerdas la ancianita Que vivía al lado? Todavía me acuerdo Del nombre de ella No me acuerdo Del nombre de ella Pero era muy amable Y ella se sentaba Ahí en su barcón Y cuando yo entraba En mi van En mi auto Ella decía ¡Cabi! Y yo iba para allá Hablar con ella Y Manej se quedaba mirándome Y se molestaba hasta más Pero ya Dios me perdonó Por todo eso Y yo también Ok Vale Era la mala barriga Nosotros le decimos Mala barriga Cuando las hormonas Se descontrolan Así estaba yo Mira esta No guarda Rencor ¿Por qué guardamos Rencor? Porque sentimos Que tenemos El derecho Porque alguien Violó Algo en mi Y cuando alguien Me ofende O viola A mi persona O algo Que me identifica Si no tengo cuidado Yo me siento Que yo tengo El derecho Y no solamente El derecho Tengo el deber De aguardar eso En mi ser Contra La persona Pero cuando Hacemos eso Nos hacemos daño A nosotros mismos Porque no hemos Perdonado Ya El que quiere Vivir así Sufre mucho Sufre mucho Y no solamente Sufre Sino que le has Dado poder A alguien Vivir Dentro de ti El amor El amor De Dios Te permite Abrir las Ventanas De tu alma Y dejar eso Libre ¿Está conmigo? ¿No es cierto Madre? Amén Cuando uno ama Uno busca Las maneras De poder Perdonar Esa persona Y no guardar Cosas feas En nuestro corazón Y esto Pues Lo podemos decir Como pareja ¿Verdad? ¿Cuántos ¿Cuántos de nosotros En pareja Podemos decir Que nuestro Cónyuge No ha hecho Algo Que nos ha herido Algunos de nosotros Pues nos han herido Más que a otros ¿Verdad? Pero Pero sí Para Para poder Seguir En una Relación Sana Tenemos que Saber Cómo dejar Eso ir Y hablarlo Mi hija Trabaja en esto De resolución De conflictos Y ella dice Que cuando hay Un conflicto O un problema Entre personas Se tiene que hablar Porque las dos personas Tienen que dejar Tienen que sacar Lo que sienten Dentro de De ellos Para poder Sanar Y mover Y seguir Hacia adelante Junto O no junto Pero tiene que salir Eso tiene que salir Amén No guarda rencor No se goza De la injusticia Más se goza De la verdad Todo Lo sufre Todo Lo cree Todo Lo espera Todo Lo soporta Aquí yo veo Mi gente Ingredientes Madeline Es la que Prepara los alimentos En casa Porque Yo estoy Muy limitado Los otros días Me hizo Desayuno Quedó rico Ah That's what I'm talking about Eso viste So Pero yo la observo A ella Cuando ella Está preparando Y tiene Muchos ingredientes No El preparar Comida rica Son muchos Los ingredientes Que uno está Poniendo ahí ¿Verdad? Este Así yo veo Esto Dios Nos ha dado A nosotros Ingredientes Para darle sabor A la vida Mi gente Ya usted está vivo Está viva Usted no sabe Cuántos años Va a vivir Sobre esta tierra Pero vívalo bien Y para vivirlo bien Usted necesita amar Y el amar Usted tiene que A ese amor El amor al que Dios Nos llama Dice aquí Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Lo soporta So comenzamos Que el amor Es sufrido Y cerramos Con esto Que todo lo soporta Sigue siendo sufrido Sigue siendo sufrido Porque lo soporta Ya Para cerrar La Biblia dice Que todo esto Se va a terminar Todo lo que usted Se está esforzando Para lograr Es interesante Este asunto ¿No? Nos esforzamos Para un auto Un carro Para una casita Y todo eso es bueno Y luchamos Para estas cosas Pero todo eso Va a dejar de ser Lo que permanece Para siempre Es el amor Amor ¿No te gustaría Entrar en la eternidad Sabiendo que tú Amaste a todo el mundo Que cruzó tu camino? Aún personas Complicadas como yo Pero tú sabes Que tú me trataste Yo te traté a ti Como Dios nos mandó ¿Está conmigo? ¿Estamos? Y esos actos Uno nunca sabe Un pequeño Una pequeña Demostración De amor A una persona Uno no sabe Hasta donde llega Es importante De que nosotros Amemos sinceramente A nuestros cónyuges A los hijos Se aman ¿Verdad? Yo siempre le he dicho Cuando aconsejaba A los padres En la iglesia Donde éramos pastores Que estaban pasando Por situaciones Bien difíciles Con algunos De sus hijos Yo les decía Ten paciencia Sigue orando Y no pienses Que el amor se va Porque el amor De padre Continuará El amor de madre Y es verdad Nuestro hijo Puede ser alguien Que mate a alguien Y dejamos de amarlo Nunca Sigue siendo nuestro hijo Lo seguimos Amando ¿Verdad? No importa lo que haga Seguimos amando Dios nos ama Igualmente a nosotros De la misma manera Con mucha paciencia Un amor sufrido Un amor que no No se jacta ¿Verdad? Sino que lo da Gratuitamente Hacia cada uno De nosotros Amén Dios te bendiga Señor los bendiga Pongámonos de pie Quiero entregarte Mis sueños Tu voluntad Tu voluntad Hacen ellos Mi corazón Te lo entrego Enamorame De ti Quiero aprender A escucharte Quiero saber Que es amarte De tu verdad Yo saciarme Yo saciarme Enamorame Enamorame De ti Señor Que tu presencia Me ilumine Me ilumine Enamorame 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 De ti Señor Quiero entregarte Quiero entregarte Mis sueños Tu voluntad Hacen ellos Mi corazón Te lo entrego Te lo entrego Enamorame 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 De ti Quiero aprender A escucharte Quiero saber Que es amarte Que es amarte De tu verdad De tu verdad Yo saciarme De tu verdad Enamorame Enamorame De ti Señor Señor Que tu presencia Me ilumine Hacerme uno de nuevo Cámbiame, renuévame Enamórame Enamórame De ti, Señor Que tu presencia Ven y nunca me Hacerme uno de nuevo Cámbiame, renuévame Enamórame 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 Que tu presencia Ven y nunca me Hacerme uno de nuevo Cámbiame, renuévame Enamórame 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 De ti, Señor Enamórame Enamórame En los versos que leímos No se encuentra Que dice que la persona Que amas Que te gusta Su forma de ser Su forma de ser ¿Entiendes eso? Enamórame Enamórame Y que la persona Y que la persona Esté de acuerdo Conmigo Vivir así Es un desastre ¿Estamos? Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Que Dios te dé paz Paz en tu alma Paz en tu mente Que Dios conceda Las peticiones De tu alma Amén Y que tengas Una muy linda Semana Amén Cualquier necesidad Estoy yo presente Está mi esposa Madeline Está Christian La oficina de la iglesia Está acá Amén Bendiciones Que Dios te bendiga